esto buenas es un vídeo de la mañana que lo voy a subir más tarde porque ya es muy tarde y es porque hace poco hemos tenido el directo del IMZ2 que ha estado en Paraguay Uruguay y ha estado regalando certificados de 350 DRC cada cinco minutos te quedabas en el país cada cinco minutos todo el certificado salías y una vez que recibes el certificado obviamente y volvías ingresar al mismo país y vuelte a cargar cinco minutos y ya son como los eventos el cual te da por estar conectado cada hora cada 40 minutos etc ok esto el punto es que dieron un cupón y el cupón dijeron que iba a ser él dijo que va a ser un certificado al inicio y después dijo creo que voy a dar un y que gacha cosa que cualquier cosa que dé es bienvenido porque es gratis pero parece que la gente le hizo acordar que no que usted dijo que iba a dar cash y yo pensé que iba a dar 350 o certificado de 1000 porque hay certificado de 1000 de cash pero el de reviso situar miren que tenemos aquí un certificado de 5000 de recas ahora está bien está mal bien porque esa lo regaló bien porque él dijo cuánta gente hay voy a regalar dependiendo la cantidad de gente que hay y agradecido por eso porque varios compañeros han reclamado pero un poco mal saben por qué por esto ustedes cuando reclaman el cupón el premio te llega pasando una hora aproximadamente y el directo acabó como pasando medianoche así que actualmente son las con la 1 y 40 obviamente me llegó hace media hora o como que a la 1 de la mañana 1 y 20 de la mañana ya te debió que te debe llegar el premio el cupón pero el premio el cupón dura cuatro horas que se la aceptamos ya está dura cuatro horas si quiere decir que la gente que llegó a canjear el cupón obviamente va a tener que esperar que le llegue el premio pero como ya es muy tarde muchos tienen que trabajar porque también trabajan domingo se han ido a dormir y ahora que se van a conectar el de mañana ni siquiera ni siquiera van a ver el premio porque porque ya va a expirar a la hora que se levante porque este premio va a expirar a las 4 a las 5 en la mañana aproximadamente va a esperar así que bien por todo lo que está haciendo pero un poco mal por esto y esto es algo que ya me había pasado antes que en otros directos regala premios y los premios a veces duran 24 horas así que yo puedo irme a dormir tranquilamente levantarme al otro día y aceptar el premio y genial oye gracias así sea un certificado así sea un even core esto así sea una posición gracias por estar regalando pero qué pasó con la gente que se fue a dormir y pudo canjear el cupón se va a levantar y ni siquiera se va a dar cuenta de que ha recibido cinco mil de recas gratis así que está bien pero bueno ya cada uno juzgará eso por sí mismo de todas maneras a pesar de eso ha estado hablando bastante certificados de 350 de recas cada cinco minutos igual se agradece porque he llegado a sacar un promedio de 1400 de recas muy aparte de los 5000 estoy sacando no y para que vean de que se sigue acumulando mientras casi mi línea por 27 mil 600 y bueno también eso que he gastado porque he comprado cuatro scroll de jefes para mis aracnes de atributo que ya lo tengo aquí todas me salió en agua a pesar de que a veces gasto un poquito de todas maneras el juego me sigue dando más agradecido con gm de que eso es el directo me he ganado más el de cash aparte me he ganado esto de acá todavía los cinco mil no pero también un punto negativo el tema de las cuatro horas así que este es un mini vídeo para la gente que no estuvo atento y que esto se va a volver a repetir así que estoy pendiente a su página oficial de facebook de gmc2 que es gmc2 oficial para que no se pierdan estos eventos que ayudan a los que no tienen recursos o los que no tienen la posibilidad de cargar por el tema de país también así que eso sería todo y buenas noches